La Mujer de Mauro No me trates como los pelotudos del diario que te preguntan si te curtis o no a tu productor O cuantos años le llevas Tengo exactamente 24 horas para irme a la mierda Si te busco en esos ojos Ve a una niñita que aún le pide permiso a la vida Para salir a jugar ¡Me cago! ¿Pero qué se me hiciste con agua? ¿Esto es boludo ahora? ¿Qué un método así? ¿Y a la otra? ¿Le molesta? ¡No! Estaba esperando que llegara la enfermera Y es todo tuyo, querida La vida se le está cagando la risa, ¿no? ¡No, mi amor! La vida Me está abrazando Gracias por venir Vine por Ileña Gracias en su nombre En el velatorio la lloraste como si fuera el amor de tu vida Es que era el amor de mi vida ¿Por qué estás tan furioso conmigo? Porque era mi amiga Y la vi sufrir muchísimo porque usted no supo comprenderla ¿Cómo quisiera verla correr por la playa otra vez? Como cuando era chiquita Yo soy lo único que tomo una mierda en este mundo, Ernesto Nunca nadie me dijo lo fuerte que yo era Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ay, viejito Baby, ¿qué hora te hacemos la enema? Sí 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 No, 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 no No, no, no No, no, no And I think to myself, what a wonderful... Mi silencio te lo grita, te amo.